O Asia Magazine viajará hasta la ciudad de Toronto, Canadá, para traerte lo mejor de PopCon 2016. La agrupación PIX fue una de las primeras en afirmar su asistencia en los PopCon 2016 en Toronto, Canadá, así que los esperamos ver muy pronto a esta agrupación. Los muchachos de GOT7 también estarán presentes en la convención del mes de mayo en Toronto, Canadá, así que esta convención está dando que hablar porque tiene a las agrupaciones más candentes del Pop Coreano. Asimismo, la agrupación DAY6 también anunció mediante un mensaje vía YouTube por el canal de PopGoToTheWorld que estará presente. Hace poco se reveló que las chicas de GIRLFRIEND estarán presentes en el PopCon 2016 en Toronto, Canadá, haciendo que todos los fans masculinos salten de alegría, ya que será la primera vez que esta agrupación pisará continente americana teniendo como primer escenario Canadá. ¡Suscríbete al canal!